La calle, la manda más. El Día de los Brujitos sin lugar a dudas es una fecha muy apetecida por muchos y cada quien piensa como en su disfraz. Por eso nosotros quisimos salir en la calle a preguntarle a nuestros seguidores de qué se van a disfrazar el 31 de octubre. Lo que ellos no saben es que les vamos a hacer una pequeña trampita en la pregunta y es que si se disfrazan del alcalde Enrique Peñalosa podrán montarse en cualquier transporte público gratis. Veamos qué dijeron algunos de ellos. Yo ni me lo pondría porque me daría hasta pena colocarme ese disfraz. No, no le aporta nada a la ciudad, solamente es endeudamiento. ¿Te gustaría disfrazarte? Peñalosa es un personaje, ¿no? ¿Entonces de qué te disfrazarías? Soy el Capitán América. Yo no me disfrazaría y que puedan montar pues sería chévere ver personas disfrazadas de él para ver la reacción de las demás personas en el transporte. Para mí está bien ya, porque ese mansito, no sé, no está haciendo las cosas bien ya. No, tampoco. ¿Por qué? Pues porque él es una figura pública que a mí me gusta. Es un personaje que no es muy querido en la comunidad. Porque yo no comparto las ideas de él. No, no me parece que sea un... No, no, no. No, porque de todas maneras nosotros deberíamos tener como el ejemplo, ¿no? Por ser el alcalde, por ser de pronto una persona de, digámoslo así, que mande la ciudad, debe dar el ejemplo y pagar su transporte común y corriente. Pues sí, sería una colaboración, claro que sí. ¿Y se montaría entonces orgullosa con su disfraz? Orgullosa con mi disfraz como el alcalde. La calle, la calle, la manda más.